Una vacuna nasal para curar el Alzheimer Ese es el nuevo estudio clínico que están realizando en el Hospital Brigham & Women de Massachusetts, en Estados Unidos. Un grupo de investigadores de dicho hospital, liderado por el médico neurólogo Howard Weiner, quien durante 20 años se ha dedicado a estudiarla, les ha permitido acumular suficiente evidencia preclínica que sugiere el potencial de esta vacuna. Aun cuando se sabe cómo funciona la enfermedad, hasta el momento no se sabe a ciencia cierta qué es lo que lo causa. Es por ello que si los ensayos clínicos en humanos muestran que la vacuna es segura y eficaz, podría representar un tratamiento no tóxico para las personas con Alzheimer y también podría administrarse para ayudar a prevenir la enfermedad. ¿Y en qué consiste este ensayo? La prueba se basa en aplicarle dos dosis de la vacuna, administradas por vía nasal con una semana de diferencia, a un grupo de 12 personas con las edades comprendidas entre 60 y 85 años, que padezcan de la enfermedad en una etapa temprana sin que presenten otro tipo de problemas de salud. En caso de prosperar esta vacuna, podría ser comercializada a escala mundial y prevenir el Alzheimer, que afecta a 55 millones de personas en todo el mundo.